El Club América por fin cuenta con equipo completo por primera vez en 10 meses dentro de la Liga MX, enfrentará al Atlas en la jornada 4 de la apertura 2017. El Club América reportó equipo completo, sin lesionados ni suspendidos, algo que no sucedía desde hace 10 meses. Hay 13 extranjeros para enfrentar al Atlas, cuatro de ellos deberán ir a la tribuna en el duelo de este viernes, situación que no genera conflicto al interior del plantel. — La verdad es que no hay preocupación, creo que eso lo va a decidir el profe, estamos tranquilos, hay un grupo que tiene muchas condiciones, todos los jugadores que estamos acá podemos ser titulares y cada quien pelea por un puesto en el once inicial, afirmó Renato Ibarra. Aquí nadie es titular seguro, ningún jugador puede decir que firmó contrato diciendo que firmó para estar en el once, cada uno tiene que entrenar día a día para ganarse su posición y el profe en definidas cuentas es el que toma la decisión de quiénes juegan y quiénes no, resaltó por su parte el recién llegado Mateus Uribe. Pablo Aguilar, defensa de América, resaltó que no hay sensación de revancha ante Atlas después de la derrota en la Copa Corona MX y en el Estadio Azteca en el pasado clausura 2017. La intensidad que le metemos es lo más importante, es lo que venimos hablando, creo que en otras ocasiones nos faltó eso, creo que corriendo el equipo rival nos ganaba pero esta vez se vio un equipo con mucho compañerismo en el que se ayudan todos y eso es lo más importante, concluyo.